¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Encuentros. Aquí estamos preparados para contarles lo que ha sido noticia esta semana en nuestra iglesia. Hoy queremos hablarles de superación, de esperanza, de valentía, de tantas personas que por alguna adicción ven sus vidas truncadas, pero que tienen esa ilusión y esa fortaleza de seguir adelante. También les hablaremos de la escucha, de la acogida y la constancia de todos aquellos trabajadores y voluntarios que salen a su encuentro para conseguir juntos este objetivo. Y lo haremos pues a través de una entidad que ha sido noticia esta semana, la Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre. Acompaña, cuida a personas que han visto su vida, como decíamos, afectadas por el uso o el consumo de alguna sustancia. Esta semana han inaugurado su nueva sede en Gandía, donde llevan trabajando casi 25 años. Vamos a conocer de primera mano los testimonios de los propios usuarios y cómo esta entidad de la iglesia acoge sin prejuicios, acompaña sin condiciones y sostiene en las caídas a las personas que quieren salir adelante. Pero también vamos a hablarles de más temas. Samu, buenos días. Buenos días, Marta. Pues sí, vamos enseguida con ello, pero en este programa también les invitamos a acompañarnos a un viaje, un viaje al otro lado del charco. Nos vamos de misiones a la selva amazónica. Quédense hasta el final con nosotros para conocer de primera mano cómo es esa vida diaria de los misioneros, sus experiencias, sus problemas, sus desafíos, en una nueva serie de reportajes que estrenamos hoy en Encuentros. También en el programa de hoy nos despedimos del año jubilar de San Francisco de Borja, la diócesis, y traemos para ustedes las primeras palabras de Melchor Seguí como nuevo rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Así que con todo esto y con mucho más empezamos ya Encuentros. Pues como les decíamos hace un momento, esta misma semana estuvimos Marta y yo allí en Gandía para dar la bienvenida a esta nueva sede de Proyecto Hombre. El obispo auxiliar Arturo Ross fue el encargado de bendecir las instalaciones, pero el momento más emocionante del día fue cuando los verdaderos protagonistas, los usuarios de Proyecto Hombre, contaron su experiencia de cómo esta fundación les ayuda con acciones concretas a romper esas cadenas de una adicción. Una salida al infierno del alcohol es posible gracias a la entrega diaria de los profesionales de Proyecto Hombre. ¡Lo vemos! Bueno, soy Magdalena, tengo 53 años, mi problema es el alcohol. Un día un familiar me hizo abrir los ojos y decidí dar este paso. Y aquí me encontré con un gran equipo de profesionales que nos ayudan a ver lo que la adicción no nos deja ver. Tenemos recaídas y aquí están ellas para empujarnos y ayudarnos a continuar. En la terapia tenemos ratos de risas y ratos de llantos. Ellos nos enseñan a cambiar nuestros hábitos. Y nos sentimos comprendidos, ya que estamos rodeados de profesionales y compañeros que empatizan conmigo, ya que tenemos el mismo problema. Y mucho más. Bueno, solo me queda darle las gracias a la UCA y a Proyecto Hombre. Y sobre todo a las personas que hacen que este treto... Gracias. ¡Aplausos! 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 y no se trata de un millón de problemas sociales, problemas laborales. En Portugal, lo hemos superado. Y en el final, lo mejor me voy a hacer una nueva vida. Después de un proyecto, hemos conseguido hacerse la psicología, ser un máster, tener una vida laboral, hace 15 años que estoy trabajando aquí, toda la vida me ha ido muy bien, hasta que un día, pues, no me acuerdo que estaba en aquel pobre. Estaba en aquel pobre, y era automáticamente una demanda de ayuda, y él pasó al final y feliz. Y ahora estoy así, más feliz y feliz. ¡Gracias! 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 Proyecto Hombre en Gandía, El año que viene celebramos 25 años. Yo creo que es tiempo, ¿eh? O sea, que hemos echado raíces. Podemos continuar aquí nuestra labor. Y nuestra misión, igual que hace 25 años, pues sigue siendo la misma. Ofrecer un tratamiento y una esperanza a las familias y a las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, cualquier sustancia. Era entonces y sigue siendo hoy. En este espacio, pues bueno, pues con la calidad y las prestaciones que tiene. Pues en este acto estuvo también presente Nacho Grande, que es el presidente de la Fundación, y como saben, también es el director de Caritas Diocesana. Nacho quiso centrar su agradecimiento en los usuarios, en esas personas atendidas a las que desde Proyecto Hombre y todas las entidades colaboradoras se les acoge no solamente como sujetos de necesidades, sino, ojo, como portadores de posibilidades. Mirar es importante en momentos como este, donde nos encontramos tantas personas de entornos tan distintos, mirar al pasado con sentimientos de gratitud hacia todas aquellas personas que con sus vidas han escrito la historia de Proyecto. Pero yo me detendría en dar las gracias a las personas a las que hemos atendido. Qué bonito y qué interesante y qué importante es que nuestras entidades veamos en las personas atendidas no solamente sujetos de necesidades, sino portadores de posibilidades. Y creo que hay que tener un recuerdo especial a todas las personas a las que hemos ido acompañando y de las que tanto hemos aprendido. No desde un posicionamiento de superioridad, sino todo lo contrario. Con esa mente y ese corazón abierto para aprender de aquellas personas que sufren, que han sufrido, pero que han tenido esa pasión, esa libertad para poder salir adelante o al menos intentarlo. Y por tanto, mi reconocimiento hacia los auténticos protagonistas que son las personas a las que hemos atendido y de las que hemos aprendido. Por su parte, Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia que bendijo la sede, animó a seguir las palabras del Papa por las que la Iglesia está llamada a ser un hospital de campaña. Y recordó que entidades como Proyecto Hombre y Cáritas tienen como misión dar tiempo, vida y esperanza a todas las personas que llaman a su puerta. Somos parte de la Iglesia que camina en Valencia. Y el motor que nos enciende el fuego del corazón es el Espíritu de Jesús, que se convierte en servicio. Y además, incluso con este deseo, Proyecto Hombre y tantos otros proyectos de Cáritas diocesana, intentamos hacer verdad muchas veces lo que dice el Papa en el Evangelii Gaudium, la Iglesia está llamada a ser un hospital de campaña. Tenemos que ser hospital de campaña, tenemos que acoger. Tiene mucho sentido la acogida. Y nuestra misión es acoger, acoger. Y especialmente en este ámbito, acoger a las personas que llaman a nuestra puerta y darles tiempo, darles vida y darles esperanza. ¿Qué necesitamos? Buscar el bien de la persona siempre y que tenga oportunidades para vivir. El proceso del proyecto tan bonito y tan humano al mismo tiempo es hacer recorridos de vida para que las personas tengan esperanza y puedan vivir. Esa es nuestra misión. Así es que todo lo que aportéis, por poco que parezca, siempre será mucho. Y si hacemos feliz a mucha gente, pues estaremos haciendo verdad las cosas del reino de la que nos habla Jesús. Gracias. Vamos a cambiar de asunto porque este fin de semana y también el lunes finalizará en nuestra diócesis el Año Santo Jubilar de San Francisco de Borja, que como recordarán, fue concedido a la diócesis de Valencia por el Papa Francisco a petición del Cardenal Cañizares para conmemorar el 350 aniversario de la canonización del santo y el 450 aniversario de su muerte. Porque precisamente este lunes, 3 de octubre, se celebra la fiesta del Santo Valenciano. El arzobispo clausurará este año de gracia a las 12 desde la colegiata de Gandía, ciudad en la que nació y vivió San Francisco de Borja y en la que como duque trabajó por el impulso de la ciudad tanto a nivel industrial como educativo. Precisamente allí fundó el primer colegio jesuita de Europa. La diócesis ha conmemorado a lo largo de todo el año el modelo de santidad de San Francisco de Borja, sobre todo en las parroquias y también en los lugares dedicados al santo. Un año en el que hemos disfrutado, lo estamos viendo en imágenes, de celebraciones, conferencias, exposiciones, conciertos, procesiones e incluso peregrinaciones. Un año especial para la colegiata de Gandía, como hemos dicho, pero también para la parroquia San Francisco de Borja de Valencia, que mañana clausura el año santo con una misa a las 12 del mediodía. Su párroco, Pedro Miret, hace balance de este año jubilar, que ha supuesto para ellos un regalo y que ha revitalizado la vida pastoral de todo el templo. El año jubilar en honor a San Francisco de Borja ha sido para esta comunidad parroquial un regalo de Dios. Esa sería, diríamos, la frase que realmente nos ayudaría a poner fin a este año. Ha sido un regalo de Dios para toda la comunidad parroquial. Hemos recibido, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, abundantes gracias y frutos espirituales. Los frutos espirituales y las gracias no se pueden cuantificar, porque son espirituales y son internos. Pero sí que es verdad que hay cosas que se ven, que se sienten, que se notan, que ha ayudado a revitalizar la vida pastoral, la vida litúrgica, celebrativa y sobre todo la acción social y caritativa que viene prestando la parroquia desde hace muchos años y ahora también junto a esa labor social, caritativa y evangelizadora que presta la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia. La parroquia se ha implicado muchísimo en este año jubilar, en todos los sentidos. Recordamos todos esos templos jubilares que en estos días celebrarán la clausura del Año Santo. Son la Colegiata de Gandía, las iglesias vinculadas a la Compañía de Jesús en Valencia, la Parroquia de la Santa Cruz de Yombay, la Natividad de Nuestra Señora de Turis y las parroquias, todas las que hayan la diócesis que tienen al santo como titular. Han sido muchos los peregrinos que se han acercado a estos templos a agradecer o a ofrecer sus plegarias, muchos de ellos procedentes de diferentes ciudades españolas y también de varios países, como queda reflejado en el libro de firmas de la Parroquia de Valencia, donde los frutos de este Año Santo ya son visibles. Uno de los frutos que se ven ya, que son visibles, es que los mismos padres de familia han solicitado a la parroquia que sus hijos, después de recibir la primera comunión, la catequesis, pudieran también continuar en la vida parroquial, inmersos en la vida parroquial. Y se va a crear, y se ha creado ya para este curso, la catequesis de poscomunión. Ya tenemos bastantes niños apuntados, que yo estoy convencido que es fruto de lo que hemos vivido, tanto las familias, los niños, todos, en este año jubilar. Pues cambiamos de tema porque mañana, domingo, celebramos el Día del Mayor. ¿Qué haríamos sin nuestros mayores, sin su testimonio, sin todo ese legado que nos transmiten en su día a día y que nos ayuda también a entender nuestro presente y afrontar juntos el futuro? Parroquias y residencias de ancianos celebran hoy el Día del Mayor con misas y oraciones especiales por todos ellos y por sus familias, porque su presencia y su labor en la Iglesia es cada día más necesaria. La Iglesia nos invita a celebrar en este fin de semana, con gozo y alegría, el Día del Mayor, dando gracias a Dios por nuestros hermanos mayores, elocuente testimonio de una hermosa vida vivida en Cristo. A lo largo de sus muchos años han experimentado que, en medio de sus propios sufrimientos, la fe les ha llevado a sentir la certera confianza de la esperanza. Pero no solo de la esperanza humana, que las más de las veces falla y no cumple nuestras expectativas, sino, lo que es mucho más importante, de la esperanza en Dios. Ellos son portadores del depósito de la fe, misioneros de la esperanza en el amor de nuestro Dios, que les llama a ser testigos, creíbles, de que hay esperanza en medio del mundo, y así no pueden dejar de anunciar y compartir cuanto han visto y oído, cuanto han vivido. Benditos mayores, misioneros de la esperanza, que con ternura y sencillez lleváis la confianza de nuestro Dios. Benditos mayores, depósitos de la fe, que nos habéis hecho conocer a Dios que es amor. Y como lo prometido es deuda, les acercamos ahora las palabras con las que Melchor Seguí, el nuevo rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, ha iniciado su nuevo ministerio al frente del Templo por Excelencia de la Mare de Déu. Un cargo que acoge con responsabilidad, con mucha alegría y en un marco muy especial, el del año jubilar por el centenario de la coronación que, ya saben, estamos celebrando. Melchor inició este nuevo ministerio durante una emotiva celebración llena de símbolos y presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas. Implore la benedicción de Déu y la intercesión de la Santísima Virgen para que me ayuden a ser un digno y esforzado servidor en esta casa de la madre, de manera que realment siga la casa de todos en la que tots els fills es senten acollits i estimats i des de la que es difonga un autèntic aroma de caritat que ensenga als fidels en l'amor a Déu i en el servici generós i desinteressat cap als germans. Que aquest any Sant Marià, any del centenari de la coronació, any de la gran missió diocesana, constituísca l'inici d'un temps nou en el que València es retroba amb les seues arrels cristianes i la devoció a la mare de Déu suposa l'impuls per a la regeneració que el nostre món i la nostra societat necessiten. A partir de hoy también reciben el encargo de distribuir la comunión como ministros ordinarios, de presidir celebraciones exequiales y administrar los sacramentos del matrimonio y el bautismo. Y ahora vamos a ver las imágenes del encuentro de los jóvenes valencianos que participaron este verano en la peregrinación europea a Santiago de Compostela, que se reunieron el pasado fin de semana en el Seminario Mayor de Moncada. Esta jornada, lo estamos viendo aquí, incluyó un tiempo de oración y de adoración eucarística, pero también una cena de hermandad en la que intercambiaron experiencias personales y también tuvo lugar el momento de la entrega de la Compostela, no Compostelana, Compostela, que es la acreditación oficial de haber realizado con éxito el Camino de Santiago. Y la parroquia de San Miguel Soternes de Mislata acogió, como ya anunciamos la semana pasada, la celebración de la misa para conmemorar la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. A ella acudieron fieles de diferentes países que residen en Valencia. Como saben, un día de oración por los que sufren, pero también para poner en valor toda la labor que realiza la Iglesia en su trabajo diario con los migrantes. Y esta misma semana hemos celebrado a San Miguel Arcángel, patrón de muchas localidades de la diócesis, entre ellas también Yiria, que este año ha bajado la imagen principal del santo. Un acto extraordinario que se realiza cada cinco años y que en 2020 no se pudo realizar por la pandemia. Aquí estamos viendo la tradicional Baisá de San Miguel, un acto entrañable en el que la imagen del copatrón San Vicente Ferrer acude al encuentro del Arcángel. Pues ya saben que todas estas noticias y muchas más pueden verlas en la página web archivalencia.org. Ahí podrán estar al día de todo lo que ocurre en la Iglesia Valenciana. También pueden suscribirse al periódico semanal de la diócesis para aula. Y recuerden apuntarse a las notificaciones de nuestro canal de Youtube, youtube.com barra Archivalencia. Pues vamos a conocer ya de primera mano y con imágenes y testimonios inéditos la labor de Antonio Soriano, un misionero valenciano que lleva 24 años en Genaro Herrera, un municipio peruano a orillas del río Ucayali, que alimenta con sus aguas el río Amazonas. Nuestro compañero Alberto Saiz, un saludo desde aquí, ha viajado este verano a diferentes pueblos y misiones donde se encuentran nuestros sacerdotes y religiosas. Marta. Pues sí, una auténtica experiencia misionera que iremos compartiendo con todos ustedes y de la que pueden conocer más en el reportaje que lleva esta semana el periódico Paraula. A través de sus objetivos y de su relato, nuestro compañero nos acerca esos ejemplos de vidas entregadas que con sus manos y con sus corazones llevan el amor de Dios a los últimos rincones de la selva amazónica. Vamos a verlo. Vivo ocho años en Genaro Herrera y durante ese tiempo he podido percibir y ver la acción pastoral y caritativa que realiza el padre Antonio con las hermanas terciarias del rebaño de María. Y es una acción muy positiva para nuestro pueblo. La gente se beneficia de manera espiritual por medio de la evangelización que se hace en las comunidades y también aquí en el pueblo. En esta misión de Genaro Herrera, pues nos dedicamos a varias obras. Primero de ellos y lo más importante, pues es la alimentación a los niños del pueblo, donde se atiende a 150 niños. Esos niños se les atiende primero por el problema de la nutrición y luego el problema de rendimiento académico. Por lo tanto, pues hace años que se vio que era muy importante atenderlo con el alimento, para que se podía mejorar su salud. Y luego ofrecemos también a los ancianos, algunos, que atendemos a 67 personas mayores, donde le damos una bolsa de alimento mensual. Y con eso pues ya puede sustentar su vida. A menos eso que no tiene ninguna familia ni tiene personas que le puedan ayudar para sobrevivir. Además de esos dos proyectos, pues llevamos también el proyecto de los estudiantes. Actualmente estamos apoyando a dos estudiantes. Hasta que termine su carrera, una vez que termine ya se apoyan a otros dos. Llevamos también, atendemos también en la parroquia la catequesis. Y esa catequesis pues atiende a todos los niños del pueblo. El número máximo es más o menos 400, pero ahorita están participando en 200. El proyecto de Potiquí. Se creó este proyecto por la necesidad que se veía en el pueblo, que muchas personas pues se morían porque no tenían los medicamentos básicos. Y desde el centro de salud, pues solo se atendía y luego ya no se daban medicamentos. Luego los que tenía, que son los enfermeros que atienden, pues vendían los medicamentos caros a los enfermos. Y es por eso que se decidió ya empezar ese proyecto de Potiquí para poder apoyar a los enfermos con los medicamentos necesarios. Todos esos proyectos no tenemos ninguno. O sea, no contamos con ninguno ingresos. Lo único es que contamos con lo que conseguimos a través de asociaciones y algunas fundaciones que nos apoyan. Entonces, pues también es una forma de aprovechar la ocasión para poder pedir algún apoyo y para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque si aquí no tenemos este tipo de proyectos, pues no podemos atender a esa necesidad de la gente del pueblo. Evangelizamos con testimonios silenciosos, con lo que es la vida. Eso tenemos ese dicho de poder servir a los demás construyendo el reino por el bien de ellos. La recompensa, pues Dios nos lo dará. Pero hacemos todo sin esperar cambio de nada. Y agradezco a Dios por la presencia del padre Antonio y de las hermanas acá en Genaro. Y pues, hermanos, les animo a ustedes para que nos ayuden con sus oraciones y también, por qué no, con de repente algún apoyo material que es muy necesario en estos momentos que se vive de crisis y de pandemia. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Muchas gracias a nuestro compañero Alberto y a todos esos misioneros, misioneras que hacen esta labor en tantos lugares del mundo. Vamos con nuestra sección de Iglesia Universal porque esta semana el Santo Padre ha recibido en audiencia a las participantes en el capítulo general de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Una congregación que precisamente nació aquí, en Valencia, a finales del siglo XIX y que hoy está ya presente en 33 países. El Papa Francisco alentó a las religiosas a ser siempre profecía de la Escuela del Evangelio, que es para el mundo un camino de salvación. Y también les animó a ser profetas de la Escucha, Marta. Pues sí, una congregación que tiene su origen en Valencia, fundada en 1885 por Luis Amigo para trabajar en la atención y en la educación de menores con dificultades. Precisamente en el lugar exacto donde fueron fundadas, en el Santuario de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, estamos preparando para todos ustedes un reportaje que seguro que despierta su interés por conocer un auténtico paraíso de paz a tan solo 20 kilómetros de Valencia. Pronto se lo contaremos, pero hoy, si les parece, nos despedimos ya. Samu, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Marta. Hoy nos despedimos, pero no se olviden de que la semana que viene volvemos aquí otra vez. Les vamos a acercar estas noticias de nuestra Iglesia, de su Iglesia que camina en Valencia. El próximo fin de semana con la celebración, ya lo saben, del 9 de octubre, el día en que conmemoramos la dedicación de la Catedral y la recuperación de Valencia como tierra cristiana. Y volveremos también al Amazonas con Alberto a conocer más testimonios de nuestros misioneros. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima semana.